Muchas gracias, Presidente. Muy buenos días a todas y a todos, compañeros senadores. Quiero nada más compartir que más de 15 millones de personas mayores en nuestro país representan el 12% de la población mexicana, porcentaje que se ha duplicado rápidamente en las últimas décadas, de tal manera que la CEPAL calcula que para 2040 en México y el mundo habrá más personas mayores que niñas, niños y adolescentes. Esta situación llama a nuestro país a estar preparados para este nuevo contexto demográfico, lo cual requiere de un marco convencional actualizado para que las personas mayores ejerzan sus derechos humanos en condiciones accesibles, dignas e igualitarias. Los estándares internacionales en esta materia son consangrados en la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada por la Organización de los Estados Americanos desde 2015. Aunque el Estado mexicano participó en la elaboración de la Convención y nueve países de la región latinoamericana han suscrito este instrumento internacional, México aún no ha firmado ni ratificado, quedándose atrás en los estándares internacionales. En los últimos años, senadoras y senadores han exhortado al Ejecutivo Federal a firmar la Convención desde el 2019, cuando las Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores respondieron que la Administración anterior inició un proceso de consultas a las Secretarías de Estado para ratificar lo correspondiente. Un proceso que fue interrumpido por el cambio de gobierno federal y debería reactivarse. Es por eso que hoy el presidente y las presidentas de las Comisiones de Relaciones Exteriores, Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, Desarrollo y Bienestar Social y organismos internacionales, nos unimos al llamado social para firmar esta herramienta internacional y exhortamos respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal para que a través de la Cancillería informe a esta soberanía sobre el estado del proceso de consultas, para que el Estado mexicano firme y ratifique la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Porque el presidente de la República ha expuesto sin inamovible compromiso con este sector de la población y porque todas y todos merecemos la máxima protección de nuestros derechos sin importar nuestra edad. Es un punto de acuerdo que suscribimos y ojalá le pudiéramos dar trámite. Muchas gracias, presidente.